Muy bien, cuando hablamos de técnica de mano derecha, nosotros observamos dos formas de tocar, una correcta y otra incorrecta. Curiosamente, la mayoría de los que empiezan a tocar bajo comienzan con la técnica incorrecta, que es muy parecido a la técnica que usan los guitarristas. Los guitarristas usan una técnica que nosotros le llamamos tocar al aire, que es esto, vean, yo toco, pero estoy tocando al aire, no es solamente que estoy tocando cuerdas al aire, sino que estoy tocando, digamos, vamos a ver, como hacia afuera, para verlo de alguna manera, esto. Por cierto, ahora más tarde, si nos da tiempo, les voy a comentar un poquitito de este bajo. Casi nunca, es más, José, vean que es la primera vez que lo estoy usando. Estoy usando por primera vez este bajo en una sesión. Ok, ahora vamos a hablar de este bajo para que vean algunas curiosidades. Esta es la técnica al aire. Esta técnica tiene varios problemas. Básicamente, es una técnica que nos va a cansar mucho, es una técnica que no nos va a permitir desarrollar velocidad. Eso es muy importante porque a todos nos gusta y todos queremos tocar rápido. No se me hagan ahora los inocentes. Yo sé que todos queremos tocar rápido. No me digan que no, porque yo sé que sí. Ok, no nos permite desarrollar velocidad. No nos permite tampoco desarrollar un sonido, un sonido como redondo, penetrante. Recuerden que la naturaleza de ese instrumento en una banda es que es el fundamento sobre lo que nosotros hacemos, amigos y amigas, y siéntase orgulloso de eso. Somos el fundamento de la pirámide que se llama música. Si nosotros no establecemos ese fundamento, el resto de la pirámide no va a tener un soporte. Nosotros somos ese soporte rítmico y armónico. Y hoy no vamos a hablar de armonía ni de rítmica. Vamos a hablar solamente de técnica y solamente de técnica de mano derecha. Para desarrollar ese sonido que nosotros queremos, que tiene que ser potente, fuerte, definido, ¿qué otro adjetivo podríamos dar ahí? Con buen fraseo decía alguien por ahí hace un ratito. Todo eso lo permite el desarrollar la técnica correcta. ¿Cuál es la técnica correcta? Porque ya hablamos de la incorrecta. La técnica correcta es lo que nosotros llamamos tocar apoyado. ¿Qué es la diferencia? Yo toco acá al aire y cuando hago esto, oigan ustedes la diferencia. Voy a tocar lo más fuerte que yo pueda al aire. Bien, vean que hasta los dedos se salen de control. Ahora voy a hacer lo mismo apoyado. Sorpresa. ¿Vieron? Aquí estoy. Más bien, podría estar... Vean la fuerza que estoy ejerciendo. Más bien ahí está trasteando. Y aquí, con la mitad o menos del esfuerzo, estoy logrando ese sonido. Vean la importancia de la técnica de la mano derecha. ¿Qué significa tocar apoyado? Que yo toco y mi dedo, sea el índice o el medio, se apoyan en la cuerda que está superior. Apoyado al aire. Vean que al aire no me apoyo en nada. Y si usted cree que yo lo estoy haciendo, al propio lo invito a que si usted tiene el bajo ahí en sus manos y me pone en el chat, si tengo o no razón, que si toco al aire y si toco apoyado, hay una gran diferencia en la cantidad de fuerza que estoy ejerciendo, en la calidad del sonido que estoy logrando y en la energía que estoy ahorrando también podríamos hablar. Oigan, qué sabroso suena esto. ¿Este qué es? Este es el sonido que yo digo que un bajista tiene que tener. Tiene que ser un, como a los que les gusta el boxeo, como un jab, ¿verdad? Ese golpecito corto. Por aquí hay algunos cubanos, nicaragüenses que saben lo que es el buen boxeo. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos una campeona que está ganando todos los títulos. Pero ese golpecito, ¿verdad? O el gancho, no sé si más bien es el gancho, ¿verdad? El que podemos comparar con este sonido. Pero es un golpe. Es que la gente diga, wow, ahí hay un bajista. ¿Y quién de ustedes no quiere que la gente cuando los escucha digan, wow, oigan ese bajo como suena? Eso es un bajista. Eso es como tiene que sonar el bajo. Eso es hacia donde voy con este material que estoy escribiendo. ¿Ok? Tocar apoyado. Y ustedes algunos tal vez me dirán, ok, en cuerda de sol, muy bien, yo me apoyo en el re. En cuerda de re me apoyo en el la. En cuerda de la me apoyo en el mi. ¿Y qué pasa con el mi si no tengo una cuerda que me pueda apoyar? Bueno, aquí vean qué interesante, vean lo que podemos hacer. Yo me apoyo en mi dedo pulgar, acá en el dedo pulgar. ¿Ven? Entonces simulo como si fuera otra cuerda, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, pero por lo menos tengo la posibilidad de sentir que hay algo ahí que no me deja pasar y que hace que, a pesar de que no tenga una cuerda acá, pueda simplemente lograr o tratar de emular el mismo sonido que logré con las otras cuerdas. Y sí se puede. Si usted tiene un bajo de cinco cuerdas, eso va a suceder en la cuerda de sí. Muy bien, entonces, vamos a empezar a ver el material. Tengo que decirles que mucho de lo que yo en mi cabeza he pensado también con esto es que yo a lo largo de mi carrera profesional me ha tocado tocar con muchos percusionistas, tanto bateristas como percusionistas latinos y percusionistas clásicos. Casi que les podría decir que mi carrera ha estado marcada en un buen trecho de ella, de la compañía y del trabajo al lado de percusionistas. Y los percusionistas, hay una cosa que me encanta, que ellos tienen una cosa que se llama rudimentos. No sé cuántos por ahí tal vez que han tocado batería o que han estudiado percusión o algo así, saben de estos famosos rudimentos y la disciplina que los percusionistas tienen con los rudimentos es muy impresionante también. Ellos están siempre trabajando rudimentos, ellos están siempre dando mantenimiento a su maestría, para decirlo de alguna manera, o a su desempeño como percusionistas a través de los rudimentos. Ellos siempre están haciendo. Que flam y flamacento y que, bueno, un montón de cosas. Ok, vamos entonces a los ejercicios. José, si podés compartir la primera página, que es la que dice, técnica mano derecha 1. Recuerden que esto es un extracto del material que yo estoy escribiendo. Ok, ustedes van a observar ahí, yo lo tengo acá más cerquita en mi tablet. Esto es lo más básico y una cosa muy importante. Para estos ejercicios yo estoy usando aquí mi metrónomo que yo recomiendo 100% el uso del metrónomo para los bajistas siempre. No lo puse aquí, pero la idea es comenzar con el metrónomo en 60. ¿Qué es lo que nos marca el metrónomo? Acá yo tengo el metrónomo en 60. Ese golpe que ustedes escuchan ahí es, o lo que marca el metrónomo son tiempos o pulsos por minuto. En los ejercicios que vamos a ver, tal y como los están viendo ahorita ahí en la pantalla, estoy utilizando solamente tres figuras, negras, corcheas y semicorcheas. Por supuesto que esto es mucho más extenso, ya en el material que estoy escribiendo hay mucho más figuras. Pero voy a limitarme solamente al manejo de estas tres y van a ver que con solo estas tres figuras en los ejercicios que vamos a hacer, ustedes van a ver una gran diferencia en su forma de tocar. Muy importante, recuerden siempre que siempre, siempre hay que tocar apoyado, nunca al aire. Eso no funciona para nosotros como bajistas. Entonces, acá tenemos, voy a demostrarles un poquitito, antes de hacerlo con el metrónomo, tenemos, encima de la nota pongo una I que significa índice y una M que significa medio. Entonces, hacemos ocho negras, que serían a negra por tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la métrica. Después sobre cuerda de re, siempre tocando apoyado. Después cuerda de la, después cuerda de mi, voy a hacerlo un poquito más rápido. Nada más, después que llegamos a mi, vamos a la otra vez. Después a re, y finalmente a sol. Inclusive yo puse unas barras de repetición ahí, ¿por qué? Porque dejo la posibilidad abierta de que ustedes quieran hacerlo más veces de las que yo estoy recomendando ahí. Lo pueden hacer dos, tres veces completo. Luego pasamos a corcheas. Igual, siempre mezclando o alternando el dedo índice y el dedo medio. Igual, cuerda de sol, después cuerda de re, después cuerda de la, después cuerda de mi, volvemos otra vez a la, vamos otra vez a re y finalmente terminamos en sol. Después, semicorcheas. Son ocho tiempos por cada figura. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, pasamos a re, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, después a la, a mi, a la, a re y a sol. Este es el primer ejercicio, el más básico que vamos a ver. Ahora sí, vamos a trabajarlo un poquitito con el metrónomo. ¿Para qué vamos a usar la mano izquierda en este caso? Bueno, cuando sea necesario, podemos apagar las cuerdas para que no queden resonando, lo cual a veces es un poquito desagradable. Por ejemplo, yo estoy tocando en sol y si paso a re sin apagar la cuerda de sol y después paso a la sin apagar la cuerda de re, oigan el sonido que se va produciendo, después paso a mi, de pronto todas las cuerdas están sonando. Otra característica de la técnica de la mano derecha y ahí sí el concurso un poquitito de la mano izquierda es que vayamos tapando las cuerdas que quedan resonando así de esta manera. Solamente es poner el dedo ligeramente para matar o tapar la vibración y con eso ya nos garantizamos que suene solo una nota. A diferencia de la guitarra, la técnica en el bajo debe ser que siempre suene una sola nota y no muchas. Los guitarristas sí tocan el acorde y suenan a veces hasta las seis cuerdas seguidas en el mismo punto, pero nosotros no. La idea es que sea un sonido seco y que solamente esa nota. Ok, entonces ya viendo todo esto, perdón, se me perdió, acá está. Vamos a hacer el ejercicio completo, sin las repeticiones. Ok, cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Paso la cuerda de re, tapo con la izquierda para que no suene feo. Ahora la, tapo el re con la mano izquierda. Y lo mismo con la cuerda de mi. Voy a la otra vez. Aquí ya no hace falta tapar la cuerda porque el mismo dedo, índice o medio, nos ayuda a matar la vibración. Ven. Y sol. Y ahora vamos a pasar a corcheas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy a la. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y sol 2, 3, 4 1, 2, y ahora voy semicorcheas 4 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La 2, 3, 4 Re 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok, y ahí tenemos los primeros ejercicios Vean que se pueden hacer repeticiones, no hay ningún problema Vamos al siguiente grupo de ejercicios La mecánica más o menos va a ser la misma Usamos negras, corcheas, semicorcheas ¿Qué vamos a hacer ahora? En este caso vamos a utilizar o vamos a aprovechar La distancia natural de nuestros dedos, del índice y el medio Para trabajar un poquitito de lo que son cruces de cuerdas O el usar dos cuerdas simultáneamente Que sería, por ejemplo, hacer sol, re, sol, re, sol, re, sol, re Y vean que en cada una yo estoy apoyando También aquí yo estoy utilizando otra técnica Para los que quieran aventurarse un poquitito Y es la siguiente Yo toco el sol, apoyo Cuando toco el re, apoyo Y inmediatamente con el mismo dedo medio Tapo la cuerda de sol Perdón Esto es un poquito más complicado Pero podemos utilizar, si fuera el caso, también la mano izquierda Ok Lo mismo en negras, en corcheas y en semicorcheas Vamos a ver cómo suena este Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Re, la Aquí si se dieron cuenta Comenzamos con el dedo medio No con el índice Vamos ahora Re, la Ahora sol y re Y pasamos a corcheas Dos, dos, tres, cuatro Siempre empezando con el dedo medio cada grupo de corcheas Vamos a re y la Y solo y re Y semicorcheas Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro La y mi Perdón Ok, una variante que pueden utilizar En todos estos ejercicios que les estoy proponiendo Es que hagamos negras, corcheas, semicorcheas Y luego volver a las corcheas Y terminar de nuevo con las negras Por ejemplo, yo voy a terminar semicorcheas Un, dos, tres Ahora me devuelvo a corcheas Hago todas las corcheas Y cuando termino voy a las negras Siempre igual pasando por todas Es como si nos hiciéramos el ejercicio De atrás para adelante Ok, eso es una variable que podemos utilizar Hola bajista Por acá de nuevo Marco Chiqui Ortiz Del Instituto de Bajo de Bajísimo.com Espero que hayas disfrutado de este video Que la hayas pasado bien Porque esto es para esto Para ser feliz Para pasar un buen rato Para disfrutar Esto que acabas de ver es parte de lo que hacemos En el Instituto de Bajo de Bajísimo.com Tenemos 10 años de estar sirviéndole A una comunidad de cientos y cientos De bajistas como tú En la descripción del video Puedes conocer cómo ser parte De esta revolución de bajistas Que estamos disfrutando la música Y disfrutando este maravilloso instrumento Además, vas a tener algunos enlaces Para apoyar el material Que acabas de ver en este video También te invito a que te suscribas A nuestro canal Y que seas parte de nuestras redes sociales Si te unas a nosotros En esta revolución de bajistas Para disfrutar la música Y este maravilloso instrumento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!